Por eso el decreto de Obama, por eso la agresión de que ha sido objeto Venezuela por parte del secretario general de la OEA, el señor Almagro. Él sabe que se está extralimitando de su poder y de su autoridad. Él sabe que está agrediendo a un pueblo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero él está obedeciendo el mandato del imperio. Nosotros votamos por él para que fuera secretario general, porque confiamos en el Frente Amplio y confiamos en Pepe Mujica. Por eso Venezuela votó por Almagro. Y allí está el Frente Amplio con una posición digna que le agradecemos y se la reconocemos en este momento. Y el propio presidente Pepe Mujica. Y hemos visto las declaraciones de Correa, del presidente Correa, las declaraciones del presidente Evo Morales. Y sabemos que el sentimiento de los pueblos de América Latina es de que el secretario general Almagro es un traidor. Y no solo es un traidor, por vergüenza debería renunciar a la Secretaría General de la OEA. Almagro debería pedirle disculpas al pueblo venezolano, porque fuimos agredidos gratuitamente. Sin embargo, el triunfo de Venezuela en la OEA nos reconforta para seguir en esta lucha.